Buenas noches, bienvenidos al sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 25 de julio del año 2022. Paga rápido y seguro tus facturas con Record, servicios públicos, servicios privados. Más de 1.500 puntos de venta en todo el departamento de Córdoba. En Record lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.782. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 4841. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Gracias a Supergiros puedes enviar y recibir tus giros en los puntos de venta de Scott y en más de 20.000 puntos en todo el país. El número 0 en la segunda balota, el número 0 en la segunda balota, el número 9 en la tercera balota y el número 6 en la cuarta balota. 0-0-9-6. 0-0-96 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. ¡Gracias!